Y nos vamos a meter en el mundo de las artes marciales. Vamos a hablar con quien fue presidente de la Federación Argentina de Karate y Kobudo, quien ya está del otro lado, Héctor Maroli. Es un placer, Héctor, tenerte con nosotros. Nacho Genovart es mi nombre. Buenas tardes. Un gusto, Nacho, y buenas tardes ahí a la mesa de trabajo que tiene. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Todo tranquilo. Me alegro. Héctor, contanos un poco, bueno, la actualidad del deporte, del Karate y Kobudo, sabemos que fuiste presidente, cambiaron las gestiones, pero contanos un poco para empezar a empaparnos del tema. Nosotros como organización empezamos en 1994, apoyando un proyecto internacional. En ese momento yo estaba de presidente y apoyamos una nueva organización internacional que estaba por fuera de lo que hoy es el Karate Olímpico, debido a que nosotros no comulgamos con el Karate Olímpico. Y como somos lo que se llaman escuelas okinawenses, que son las tradicionales, pujábamos por una organización internacional en ese año, 1995, se hace un congreso internacional y un primer intento de evento en Okinawa, en Japón, en la cuna del Karate. Y nosotros participamos ya como una federación constituida, legal, con personas jurídicas y con todo un grupo y una selección que participó. Bien, entonces medianamente es nuevo esto, esta organización. Bueno, nosotros, las organizaciones de Karate en la Argentina vienen de la década del 70, a partir de 1970 cuando se constituye la primera federación, nosotros aparecimos casi veintipico de años después. Muchos de nuestras organizaciones estuvieron en otras, como la Federación Argentina de Karate, que es la que representa el Karate Olímpico, la Confederación Argentina de Deportes, que desapareció, o sea que había otra organización que apoyaba los eventos deportivos. Y nosotros aparecemos en 1994 apoyando este esquema, ¿no? Esta nueva interna dentro del Karate mundial. Hoy se sostiene en la Argentina, la Federación Argentina de Karate, representando al Karate Olímpico, y nosotros al Karate y al Cobudo Okinawense, que son dos disciplinas netas de Okinawa. Héctor, ¿cómo te vas? Daniela Chitaludeña te saluda, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Y en qué estado están, en términos de organización, luego de recapitular todo lo que fueron estos años, en qué estado están, hacia dónde va el proyecto, en qué estado exactamente están? ¿Me decís con respecto a nosotros o el Karate argentino? En general, en lo que tiene que ver con el contexto, exactamente. Y el Karate argentino, si lo hacemos una evaluación con respecto a lo que fue desde los inicios y el apoyo a lo que yo pertenecía a una organización pionera, que fue la fundadora de la Federación Internacional de Karate, hoy conocida, ¿no? No obtuvo Argentina campeones, no tiene un gran desarrollo dentro de lo que es el Karate olímpico. Dentro de las organizaciones internacionales, Argentina sí tiene, si hablamos de organizaciones internacionales, con afiliaciones nacionales, ahí sí hay campeones. Se da el caso de Justo Gómez, que es siete veces campeón del mundo, es argentino, pertenece a nuestra organización. Luis Vázquez, que es el otro campeón del mundo, que también es argentino y también afiliado a nuestra organización. Hoy Luis es el presidente de la Comisión de Investigación y Desarrollo de nuestra organización. Nosotros tuvimos en el 2001, en un torneo mundial de nuestra especialidad en Atlanta, el primer campeón juvenil, que iba de los 15 a los 17 años. O sea, nosotros, sin ser una intención de competición como lo es el olímpico, que se basa exclusivamente en los deportivos, nosotros hemos tenido resultados por fuera de lo que serían las organizaciones oficiales olímpicas. Eso no quita mérito a nuestros campeones, eso seguro. Pero, lógicamente, nosotros como organización nos hemos mantenido todos estos años. Imagínate que ya estamos en el 2021 y venimos de 1994, y la organización siempre apoyamos a nuestros atletas, nos hemos pagado de nuestro bolsillo, hemos apoyado árbitros que pudiesen viajar en lo que se pudo económicamente, pero la mayoría de las veces cada uno ha pagado de su bolsillo, dirigente, competidor, árbitro, técnico, ha pagado su bolsillo para desarrollarla. Argentina tiene un gran potencial. El tema es esto de que no terminamos de dilucidar a nivel nacional si queremos pertenecer al carácter olímpico y hay una organización que todavía no le da participación al 70% del carácter en la Argentina, que no está en esa organización, entonces no tenemos una gran perspectiva para lo que es el carácter olímpico y los futuros atletas del carácter olímpico. Hasta ahora no han tenido resultados. Y fuera de las organizaciones, nosotros somos la otra organización constituida, digo nosotros porque el carácter tiene dos organizaciones, la Federación Argentina de Carácter, es la más antigua, tiene el número 50 dentro del Registro Nacional de Instituciones Deportivas y nosotros tenemos el número 103 dentro del Registro Nacional de Instituciones Deportivas. Son las dos organizaciones oficiales, reconocidas por el Estado. Y cada uno tiene su trayectoria. Sí, algo similar pasa con el taekwondo, con el WTF y el ITF, que uno solo es el tipo y el otro no. Es muy similar entonces el recorrido. Es similar, sí, sí, es similar. Héctor, en estas bodas de plata, hablábamos de 25 años prácticamente, en lo que tiene que ver con la organización, ¿qué balance se hace, teniendo en cuenta desde dónde vienen hasta dónde llegaron? ¿Qué balance haces? Nosotros hicimos, yo creo que es muy bueno para nosotros estos 25 años, donde tenemos una nueva generación de dirigentes que se formaron bajo los objetivos de nosotros para los dirigentes más viejos de la Federación. Hemos logrado de que muchas de las escuelas, casi el 90% de nuestras escuelas, sus líderes, casi todos han viajado a Okinawa, han entrenado en los centros de entrenamiento de Okinawa, se han capacitado como profesionales, y por ahí lo deportivo para nosotros no es el 100% de la organización, te diría que es casi un 30%, porque nosotros tenemos dividido, las capacitaciones para nosotros son muy importantes, nosotros siempre hemos capacitado a nuestros instructores, hoy nosotros tenemos un convenio con UINCA, que es el Instituto Universitario del Inca, ¿no es cierto?, y hacemos una diplomatura en Artes Marciales, y nuestra gente se capacita ahí también. Fuimos los primeros que sacamos técnicos universitarios de carácter de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el 2003, 2003-2005, se cerró la carrera, y nosotros fuimos una de las primeras organizaciones de Artes Marciales que tuvimos instructores capacitados por la universidad. Y en el trabajo infantil tenemos una característica muy especial, nosotros buscamos que el chico disfrute de un evento y no que salga a competir, pero que tenga todo el ambiente deportivo, los árbitros en sus lugares, o sea, toda una fiesta que el chico vive, cree que compite, pero en realidad no le damos ni primero, ni segundo, ni tercer puesto, sino que le damos una medalla a todos los participantes, y bueno, para nosotros ese logro es fundamental, uno de esos chicos que yo te decía fue campeón mundial juvenil, vino de ese sistema, cuando logró ser juvenil, manejaba su ambiente, manejaba los estadios, manejaba, sabía que había árbitro, con una tranquilidad de un chico que se había formado en estos criterios de ir a divertirse a un evento deportivo, no ir a competir, así que para nosotros creo que es muy fructífero estos 25 años. Héctor, ¿y cuáles son los proyectos para este nuevo proceso que no te toca presidir, pero sí acompañar? Sí, la gente que está en la comisión directiva tiene tanta capacidad y el apoyo de la organización, por eso se los elige, nosotros, yo he pasado cinco periodos como presidente, entre los consecutivos y los alternados, y siempre se busca el consenso, siempre se busca hablar, nosotros tenemos una estructura que está dividida en un consejo de maestros donde se escucha a los que enseñan, a los que instruyen, a los que enseñan, para escuchar hacia dónde van con nuestra manera de enseñar, nosotros apoyamos mucho la educación y sostenemos que el carácter es un sistema educativo, tenemos una comisión técnica deportiva que se encarga de la capacitación arbitral, de hacer entender a los competidores los reglamentos y cómo se cumplen, y tenemos un tribunal de disciplina que lógicamente mantiene la armonía dentro de lo lógico en una organización, organización, ¿no? Desarrollamos, hicimos una comisión de investigación y desarrollo que es nueva y está trabajando muchísimo, todas estas conexiones con las universidades lo hacemos por ahí, el año pasado se creó la comisión de la mujer que trata todos los temas de violencia de género y todo lo que es el desarrollo de la mujer dentro del carácter, o sea que para nosotros es muy importante, y el proyecto va a seguir vivo mientras estén estas comisiones trabajando, si las comisiones directivas entiendan de que los dirigentes somos finitos, tenemos un tiempo, cumplimos, tenemos unos objetivos, algunos los logramos, otros no, y esos que no logramos a veces se reconstruyen, otras comisiones directivas los toman con otra perspectiva, y eso nos permitió crecer estos 25 años. Perfecto. Héctor, volviendo un poco al tema inicial de la charla, porque por ahí no me quedó del todo claro, y quizás alguien que forma parte de la audiencia está en sintonía conmigo. ¿Hay algunas diferencias entonces entre el karate de tu federación, digamos, y el olímpico, en lo que tiene que ver con el reglamento? Sí, el karate olímpico, el karate olímpico nace con una idea de 1964, los Juegos Olímpicos de Tokio, karate recién ahí estaba emergiendo, a ver, Okinogo siempre fue una isla chiquita, ahí es donde nació karate, los japoneses se encontraron, ¿dónde se desarrolla? En las universidades, sobre todo Tokusoku y Waseda, que vio muchos karatekas, ellos vieron los Juegos Olímpicos del 64 de Tokio, y pensaron que karate también podía ser olímpico, estamos en el 2021, karate solamente juega invitado, y en París no va a estar, o sea que no está aceptado como deporte olímpico. Los que hacemos cierto karate tradicional, no creemos que la competencia es mala, por el contrario, forma también, pero el deporte no es lo único que tiene karate, karate es más un sistema de formación de la persona, fíjate que nosotros tenemos chicos chiquitos haciendo, practicando desde 5, 6, 7 años, y los dirigentes más viejos de las federaciones estamos arriba de los 60 años, y todos seguimos practicando, y los chicos nos ven entrenando, a pesar de esto de la pandemia, fíjate que nos hemos manejado con clases virtuales, y todos los grupos, la federación contrató a Zoom, y distribuye los horarios, para que cada uno de los instructores pueda seguir contactando a su gente, hablando con sus chicos, hablando con sus adolescentes, y con sus adultos también, o sea que, nosotros no somos una organización netamente deportiva, pero tampoco estamos en contra, pero que hay diferencias, sí hay diferencias, también la hay entre el karate japonés conocido y el karate okinawense, para que puedan comparar, el karate okinawense siempre fue procivil, manejado por un pueblo, que lo desarrolló, y que lo pensó desde la gente, desde el pueblo, el karate japonés se manejó un poco más con la idea paramilitar japonesa previa a la segunda guerra mundial, ahí está la diferencia, en las formas de instrucción, en la forma en que se manejan con la gente, entonces hay bastante, y después en lo técnico no hay diferencia, después lo usamos, es una herramienta, hay gente que lo usa para competir, y gente que lo usa para formar, nosotros lo usamos para formar. Bien, bien, sí, 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 no, no, entonces quedó claro que no es que es por estar en contra de, sino porque simplemente son diferentes, sí, son diferentes. Sí, exacto, son dos vertientes diferentes, como lo puede ser cualquier religión, o sea, el catolicismo tiene muchas vertientes y cada uno tiene interpretación, bueno, karate tiene estas dos vertientes, estas dos vertientes es una la deportiva y la otra la tradicional, la tradicional lógicamente es la más antigua, la que le dio lugar a la deportiva a partir de 1964, o sea que las dos vertientes existen, pero no estamos en contra de la competición, por el contrario, la gente joven, yo fui competido, y en mi época nuestros líderes no nos dejaban competir, porque decían que no era tradicional, y nosotros circulábamos con amigos y compañeros por lugares de competencia cambiando el nombre y el apellido para que no se enteren, sin los escudos de las escuelas, ¿por qué? Porque cuando uno es joven tiene necesidad de medirse, no está mal, el tema es que nosotros le demos a los chicos, y por eso lo usamos en la federación, en nuestra federación, la competencia no tiene un lugar central, sino que tiene un lugar igual que las otras, porque sabemos que los chicos también quieren medirse, pero les damos un lugar seguro, siempre en nuestros contorneos, si no hay médico no se realiza, es obligatorio, los chicos tienen las protecciones, las reglamentaciones son exigentes para no lastimar, y todas esas etapas el chico la vive, y nosotros tratamos de llevarlo adelante y ofrecérsela. Héctor, más que claro, agradecerte por este contacto, también por ahondar en el deporte, y conocer un poco más en profundidad el karate y el co-budo. Todos los éxitos para lo que venga, éxitos para la nueva gestión que está al frente de la federación, y por supuesto a vos que estás acompañando. Muchísimas gracias, y gracias por la invitación, y realmente fue un gusto, muy amable la charla. Muchísimas gracias. Gracias.